¡Bendiciones! ¡Noticias! ¡Pasemos a ellas! En el anterior vídeo os mostré todo lo que vino en el maletín de temporada del simbionte que era un regalo que no esperaba para nada y había un montón de cosas geniales y súper sorprendentes como un Walkman en plan un Walkman super noventero que es realmente me dejaron sin palabras gracias de nuevo a Bungie Bueno si queréis verlo os dejo el enlace del vídeo abajo en la descripción bueno fue el anterior que os subí el caso es que utilizando la luz que venía en el paquete con el mensaje como muchos sugeristeis en los comentarios y está investigando yo también pues se revela el siguiente mensaje que es para todos nosotros y dice Guardianes estáis llamados a convertiros en simbiontes para destruir la red Vex y acabar con la noche interminable en la que ha caído la última ciudad aquí tenéis vuestro kit de supervivencia para afrontar la noche interminable y sumergiros en la última temporada de destiny la temporada del simbionte mostrad a vuestra comunidad que estáis listos para saltar a la nueva temporada utilizando el hashtag temporada del simbionte os deseamos una paz un apasionante viaje el equipo del mundo de nuevo muchísimas gracias a Bungie por esto y por cierto sigo investigando las cintas para ver si es que hay cualquier mensaje oculto en las cintas del Walkman vale de cassette que enviaron con esto y de cualquier modo ha estado genial este regalo y súper sorprendente comenzando con las noticias recientemente me he dado cuenta me han dicho de que este arma esta nueva escopeta y ametralladora del estandarte de hierro no sólo están guapas estéticamente sino que son realmente únicas tiene un efecto dinámico que hace que se prendan en fuego vale que se prendan en llamas solamente en el estandarte de hierro y solamente cuando tu equipo ha capturado las tres banderas sabes para que sepas que tienes más posibilidades de conseguir puntos durante ese tiempo y bueno pues para darle un efecto visual guapísola guapísimo las armas ahora me ha costado encontrar gameplay tengo este de mushroom vale y veréis que ahora están a punto de capturar ese alfa que les queda vale y se activa el efecto visual del arma es un tema que me parece muy poca gente conoce vale y creo que es algo guapísimo o sea esto es posible que lo veamos en armas en el futuro es decir que hagan otro tipo de efectos visuales dinámicos de este tipo para otro tipo de armas para otro tipo de ocasiones no sólo el estandarte de hierro y como digo tanto la escopeta que acabáis de ver como la ametralladora que os he mencionado antes tienen ese efecto solamente cuando están todas capturados y de hecho me parece que quizás requiere sacar algún arma o bueno quizás se pasa el efecto también cuando te matan mientras estás en ese en esa racha porque como veis se ha desactivado también cuando ha reaparecido entonces es algo que probablemente ha pasado súper desapercibido igual ni siquiera se habéis probado en el estandarte de hierro o no os habéis fijado cuando habéis capturado todo cuando tenéis el arma pero sí o sea se prenden en llamas una vez capturáis las tres me parece un puntazo súper guapo vale creo que es muy posible que lo veamos en adelante en otro tipo de armas para otro tipo de situaciones y creo que es genial y pues eso ya me diréis si lo sabíais o no y si no lo sabíais compartidlo con la gente porque creo que es un puntazo al margen de eso preparados drama ha vuelto y ese o sea últimamente hay bastante drama mira que las cosas están bien están genial en términos de lore y historias es el juego está bien activo pero drama vale y esta vez tiene que ver con el emblema de spicy ramen vale este es el emblema a un periodo clásico os lo mencioné vale y muy probablemente os estamos bastante seguros de que va a tener que ver con el día de bungee vale y de hecho ha sido confirmado lo cual es algo bueno vale enseguida pasamos a eso el caso es que aparentemente alguien ha filtrado códigos de este emblema vale es posible que sea uno de los mismos desarrolladores alguien de bungee se lo pasó a alguien y ese alguien se lo pasó a otro alguien y aparentemente se han estado vendiendo estos emblemas que están preparados para ser gratis para que tenemos el tweet de dmg manager de la comunidad de bungee uno de ellos nos dice que no compremos este emblema vale está preparado para ser un regalo en el día de bungee day de bungee para nosotros y bueno a los dataminers también les dicen que dejen de spoilear contenido ya tenga que ver con historia o con códigos de emblema dicen que puede ser emocionante para la primera persona tener la información tal pero por favor respetar la diversión y parece estar totalmente correcto vale el punto es que es eso es que es totalmente gratis hay gente que está pagando por el desemplan por favor no lo hagáis vale lógicamente o sea no lo hagáis vale y eso o sea por otra parte es importante esto que nos dice vale que está preparado para el día de bungee ahora este no es el único emblema que pensamos que van a darnos ese día de hecho ni siquiera formaba parte de los emblemas que estoy bastante seguro que aparecerán ese día entonces recordándolos rápidamente está el de 10.950 días que representa los 30 años de bungee vale recientemente de hecho antes de ayer fue el 30 aniversario de bungee vale como os digo el día de bungee es el 7 del 7 vale el 7 de julio el mes que viene de hecho es el día después creo que de que lance solsticio ahora os lo confirmo pero si además de clase order vale que os he mencionado antes probablemente recibamos también 10.950 tenemos el día de bungee 2021 vale así que ese 100% tiene que aparecer ahí y también teníamos el de había un espectro con el 07 este de aquí espectro al flare es posible que veamos este también y también nuevo azul vale que tiene el símbolo de bungee vale es muy posible que dejamos todos los emblemas en ese evento y puede que más vale como os digo se filtró que iba a haber una una colaboración con halo vale que veríamos hecho el cañón de mano de halo en el juego y bueno no voy a repasar la información filtrada hecho por respetar sobre todo el comentario de dmg vale pero esa es una de las cosas que se esperaba ya veremos el caso es que algún tipo de evento habrá vale además este emblema como os digo lo más probable es que nos den los otros o sea esperamos que nos dieran más los otros que este en particular así que si van a ver tantos emblemas tanto follón el día de bungee después de su 30 aniversario creo que hay muchas posibilidades que haya un mini evento un evento vale o sea al menos un mini evento para otorgarnos el emblema barra emblemas como os digo yo espero de hecho que nos den todos luego aquí tenemos el calendario vamos a pasar rápidamente por ello y es que mañana 22 de junio tenemos una nueva misión semanal vale a luego pasamos de hecho a cuáles vale os avisaré antes de pasar a ello el caso que además de eso también regresan los asaltos gran maestro vale os pudieran tener 1335 para poder participar vale y también vendrán las armas adepto vale de las armas ocaso que hemos estado viendo vale el jurado ahorcado el francotirador y el fusil de fusión de esta temporada de ocassos luego la semana siguiente tenemos otro estandarte hierro otra misión semanal y como os digo el 6 de julio o sea es un día antes del día de bungee así que además de comenzar los solsticios de héroes y la dificultad de cámara de cristal dificultad maestro probablemente traiga las armas timeless y quizás algo más ya veremos el día siguiente tenemos el día de bungee vale en el que probablemente recibamos ese y quizás el resto de emblemas o haya algún otro tipo de mini evento porque como os digo sería raro que nos den todos esos emblemas de golpe digo yo que habrá que hacer algo probablemente a más de uno nos lo regalarán porque sí por entrar en el juego lo que sea pero digo yo que habrá algo más haya todo encerrado y demás emblemas ahí y como os digo eso junto con lo que se filtró está interesante lo que sea que ocurra el 7 de julio estaremos atentos y bueno vamos a dejar ya el calendario por un momento aquí tenemos el esta semana de bungee para recordaros rápido vale estas son las recompensas adepto experto que podéis obtener en estos asaltos y si no me equivoco la primera que podremos obtener será jurado arcada versión adepto no lo han confirmado aquí si no me equivoco vale pero bueno os lo confirmaré mañana en reinicio sea nada vale estaremos en directo y también por cierto y esto es importante a partir del 13 de julio regresarán estas armas vale es decir habrá una semana en la que podemos obtener enchufe 1 otra en la que podemos obtener jurado arcado otra en la que podemos obtener uzume el francotero y luego habrá una cuarta semana en la que podemos obtener cualquiera de estas tres se podrán farmear las tres varias que estará genial para aquellos que aún no tengáis palindromo enjambre y precio sombrío vale o queráis seguir farmeando buenos roles y esa será la cuarta semana luego la quinta volvería a ser por ejemplo enchufe 1 vale esa es la rotación de cuatro semanas luego por otra parte tenemos esta semana en eververso vale today in destiny vale tenemos el calendario de calen de ververso y bueno básicamente que podéis ver todas las recompensas lo dejará bajo la descripción sabéis que os lo he mencionado varias veces vale ahora vamos a pasar rápidamente por lo que llega la próxima semana que como veis es el gesto read the map vale este shader si es que es un shader realmente es que sí ve o sea ni siquiera me sale decir ornamento porque es que es un pinche shader que hay varios shaders esta temporada que les han puesto el nombre ornamentos esto también es un shader sabes el de criodestesia de sus seres aportados vale pero bueno es un tema aparte esto es lo que se puede comprar por plata si no nos interesa mucho pero lo que se puede comprar con polvo es world shaper que es uno de los ornamentos más guapos para carga de sanario o sea éste lo cumplió la temporada pasada por plata por dinero porque está realmente guapo y como veis esta temporada se puede comprar con polvo brillante así que yo aprovecharía la próxima semana mañana vale y no gastéis nada básicamente ahorrar para mañana completar algunos desafíos y aún nos falta para comprarlo como veis también tenemos a firebreaker rescue que está muy guapa esta esparro la verdad tenemos esta otra aquí bueno puedes echarle un rápido vistazo pausar si queréis echarle mejor vistazo voy a ir directamente a la página web que os dejaré el link abajo en la descripción y aquí están los tres ítems con tres ornamentos exóticos para las armaduras en fin aquí podéis ver todos como os digo por eso es un buen lugar para echar un vistazo a lo que es exclusivo por plata este icono significa que es exclusivo por plata durante la temporada eso no significa que se pueda comprar por polvo en adelante como este por ejemplo que compré yo por plata solamente la temporada pasada que era exclusivo así que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de gastar vuestro dinero y bueno como digo este calendario está genial si estáis esperando algo en particular ahora aviso porque vamos a pasar a la aventura que llegará mañana vale no es que sean spoilers mayores vale pero para pasar por un adelanto aviso que van a haber un par de spoilers aquí así que si queréis ya podéis terminar el vídeo esto es lo último que vamos a comentar en este noticiero y es esto vale es al paso de la aventura del simbionte número 7 vale esta es la que obtendremos mañana debería ser o sea siguiendo el orden esta es la siguiente vale y esperamos que sea esta próxima semana a como veis ahora nos pedirá hacer lo mismo que en el resto de aventuras vale hasta el punto que después de completar anulación iremos a su presión estigia corrupta en la luna se puede esperar también porque la semana pasada tuvimos su presión corrupta pero laberinto vale así que esperar que llegaría esta versión vale y luego nos pedirá ir al clmi y reunirnos con san 14 series y estoy seguro de que esa conversación bastante interesante o sea la la historia está mejorando que te cagas y san 14 series juntos en fin a tengo muchas ganas de pasar por ese loro y como os digo mañana vamos a hacerlo todo en directo y además también habrá un sorteo de una edición deluxe de beyond light que incluye las cuatro temporadas y también dos tabs desde estimales si queréis participar solamente tenéis que seguirme en twitter a mí y a destiny game es tendréis links abajo en la descripción al sorteo y todo y ya mañana después del directo se escogerá el ganador y el ganador escogerá la plataforma de todas las plataformas pueden participar así que dicho eso ya bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis e iros a checar otro vídeo adiós y y y y y y y y y